Amigos y amigas, gente toda, amantes todos de este idioma que me gusta llamar inglés Este es el primer vídeo que hago con bronquitis y con un tripo de que no sé usarlo, por eso estoy en plan de ¡Ah! ¿Vienen a por mí los extraterrestres? Sí Voy a hablarles de un tema súper importante para mí, que es las diferencias entre el inglés que estudiamos en el instituto o en la carrera, como si fuesen de la carrera, y el inglés de la vida real ¿Vosotros nos ha pasado alguna vez, por ejemplo, que estáis de Erasmus y lleváis siete años de carrera y caéis ahí a Liverpool, por ejemplo, y te metes en el autobús y te dice el señor ¡Efecto! Esa sensación de ¿por qué me he ido a Alemania si yo he estado de Erasmus en Inglaterra? Eso es lo que yo les vengo a hablar Por ejemplo, ¿alguna vez han estado ustedes hablando con un inglés y os ha contado alguna pena? Yo qué sé, a mi padre le han metido unas vigas de 60 centímetros por el estómago y tú dices, ¡Ay, sorry! Y te dicen, pero si no es culpa tuya Primer fallo, no se dice I'm sorry cuando tienes un problema, no Se dice I'm sorry to hear it o I'm sorry about it o Dios mío, qué acento de mierda Lo intento de nuevo I'm sorry about that o I'm sorry to hear it porque si tú dices lo siento, es como si no es culpa tuya, monstruo Pero son esas pequeñas diferencias Bien, siguiente punto La entonación Esto es muy jodido para un no inglés Por ejemplo, las tap questions, las coletillas es como Oh, you're sick, are you? Entonces, sí, sí, estoy súper enfermo no voy a poder ir a trabajar el día siguiente O si te dicen Oh, you're sick, are you? Ahí están siendo sinceros y en la otra es como está enfermo, ¿no? ¿Lo pillan ustedes bien? El, 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 por ejemplo El yes, yes Seguramente a ti te lo han enseñado en, yo qué sé, en la sorbona del inglés en el instituto con la persona que ha estudiado más veces de la carrera en el mundo Dices, hay que decir siempre Yes, yes, yes Perfectly, yes Y tú te vas a, yo qué sé, a un kiosco y dicen ya ¿El qué? Ya La mayoría de los ingleses yo estoy hablando por lo menos de Inglaterra te van a decir ya o Yep 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 O I I, mate I Y tú es como ¿Qué me ha dicho? Y te ha dicho que sí Y tú estás respondiéndolo como si fueses el niño más pijo del mundo Que eso sobre todo Que tú vas a hablar seguramente mucho mejor que ellos Porque Yo qué sé ¿No entiendes algo? Pues te dices en tu mejor inglés Could you repeat, please? Y ¿Qué está hablando el gilipollas este? Cuando ellos normalmente dicen Say it again ¿Me lo repite? En vez ¿Podrías repetirlo de nuevo, por favor? Mientras me sube Tom No Simplemente me lo repite Could you repeat it? Por ejemplo Las bellas diferencias Entre Funny Y Funny Ah This is very funny Le estás diciendo Ah, me parece un higo enorme This is very funny Funny Si en caso de duda Tú vete a la O Funny O por ejemplo Eso Si dices Ah, this is very funny Y te dicen Pero funny, funny O funny, ha, ha Y dices como Ah, qué Porque funny puede ser Funny curioso En plan de Hay un olor curioso Oh, qué gracioso ha sido Ese chiste de Pero que has hecho Yo tenía un jefe Que le echaron Y yo volví Una semana después Como Ay, ¿por qué le han echado? Si era muy funny Y como Pero funny, funny O funny, ha, ha Y yo No, no Funny, funny Es que le habían pillado robando Y yo quedé súper bien El resto de esa semana Porque me encantaba El jefe anterior Que robaba ¿Les gustan esas? Más o menos así Es que no tenía otras ideas Para hacer un vídeo Ya les dejaré más Y les dejo Con un albatros Mirad, un albatros Se dice en inglés Albatros también Culo